Este juego es más viejo que en el cielo azul Y en este juego no cabe el pejo, ni que pollo, ni tú Tú por dentro ves azul Te destino el color y apaga la luz Yo te propongo un teleongo En ayunas imitamos a la luna Imitamos a la luna Sin poderse girar No hay que tirar ya los dados La suerte de todo ya está jugado ¿Quién tiene la victoria? Ella tiene que dejarla ir Yo nunca creo cuando ella vuelve a mí Jugando ella te seduce Susurrando deja que te uses Si hay deseo te muerde Te da un trofeo Hoy que pierde En este juego Oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh. Siete veces, siete, siete veces, siete, siete. Ay, mami, yo no quería nacer. Ay, ay, mami, yo no quería nacer. Tuve que volver, tuve que volver a vivir. El combo se fue abriendo. Mi madre estaba abriendo. Mi madre estaba abriendo. Oh, the money. Oh, the money. Oh, the money. The money. The money. The money. Ya. 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 ¡Gracias!